Al pasito por las piedras Al pasito y al brinquito Voy a ver a mi querer Al pasito por las piedras Y hasta tu casa me acerco Nada más pa' que me digas No salgo ya hasta mañana ¿A dónde estás, vida mía? Ya no me hagas padecer Se me hace muy largo el día Esperando la noche ser Con trabajo y con penas He venido a verte mi alma Va a entregarte esta canción Y este corazón que te ama Al pasito por las piedras Y hasta tu casa me acerco Nada más pa' que me digas No salgo ya hasta mañana ¿A dónde estás, vida mía? Ya no me hagas padecer Se me hace muy largo el día Esperando la noche ser Esperando la noche ser Ya no me hagas padecer La noche ser Ya no me hagas padecer